¡Suscríbete al canal! Él todo lo ve, Él sigue tus pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad.